La corrupción es el fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa. Es decir, la corrupción consiste en el abuso de poder para beneficio propio. A pesar de que Ecuador haya cumplido 40 años de retorno de la democracia, se ha visto como los actos de corrupción han generado inestabilidad política. Y hoy en día atravesamos una crisis económica que afecta a todos los sectores. Los actos de corrupción son noticia diaria. Impiden la progresividad de los derechos y generan un daño violento en todos los ámbitos. Parale el carro a la corrupción y dile sí a la transparencia. Porque es responsabilidad de todos y de todas generar compromisos colectivos para precautelar el presente, el futuro de todas las personas. Exigir transparencia y monitoreo es nuestro derecho. Únete a este proyecto en donde formaremos la primera alianza por la transparencia y prevención de la corrupción como una forma de violencia entre el sector privado y público en la ciudad de Manta, provincia de Manaví.